La verdad, primero que nada, venimos a escuchar, acompañada con varios compañeros, dirigentes, Germán Fierro con la agrupación Leandro Gómez. Venimos a hacer lo mismo que estamos haciendo en varios departamentos del país, que es recorrer, escuchar, escuchar las preocupaciones de la gente. Vamos a hacer, como lo venimos haciendo en otros departamentos, el timbrazo, para conocer de cerca y directamente las preocupaciones del departamento de Florida, que sabemos que además con una preocupación real, planteada por el propio Intendente, que es la emergencia hídrica, con lo cual es una preocupación real. Pero después están otras preocupaciones que no son ajenas al resto del país, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el trabajo, con esa incertidumbre de muchos de perder su trabajo, que tiene que ver con la educación. Así que esos son parte de algunos de los temas que vamos a conversar con la gente. Y después, bueno, esta situación que está viviendo el país, producto de un gobierno ausente, que no da respuestas a un sector productivo, a los autoconvocados, o que pone a otros para dar respuestas que no son ni consistentes ni buenas. ¿Vio en la cadena ayer respecto a eso? Sí, la verdad es que fue reveladora. Lo que no se puede entender es si el presidente, que es el que tiene que dar la cara, no lo hace, no había un ministro o un legislador que pusiera la cara y no un periodista. Por muy legítimo que ese periodista sea, la verdad que no se entiende. Pero además de la forma, que no la compartimos y tampoco la entendemos, el contenido, el contenido, y en esto no quiero plantear, ni veo Disneylandia, como fue el planteo, ni tampoco el tren fantasma. Creo que hay situaciones en las cuales está claro que hay problemas, los mencioné recién, la seguridad, la educación, el empleo, los reclamos legítimos de un sector productivo que pide respuestas, a un tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Que el Estado, el gobierno, tiene que bajar sí o sí el gasto público. El gasto público en departamentos y sectores superfluos, como por ejemplo los cargos de confianza, como por ejemplo las vacantes que se van generando en el Estado, de una vez por todas, tienen que ser serios, responsables y honestos con los recursos que son de todos. Bueno, lo que nosotros desde nuestro lugar como oposición, lo que tenemos que hacer es controlar, ser fieles defensores justamente de esos recursos que son de todos los uruguayos y trabajar para cambiar un gobierno que creemos que está haciendo las cosas mal. Verónica, en las últimas horas, vamos a las tiendas políticas, el Partido Nacional anunció que una mujer estará encabezando el directorio. Se trata del caso de Beatriz Argimon. ¿Cómo ha visto esto? Seguramente también desde el punto de vista de la conquista de géneros, ¿también es importante para ustedes? Claro que sí. Sí. Acá quiero separar primero, me parece muy importante que una mujer ocupe un lugar de tanta relevancia. Estamos hablando de un partido que en 180 años de historia, tenemos 181 años de vida, nunca jamás una mujer presidió el órgano partidario. Así que me congratula por el hecho de ser mujer, porque creo que las mujeres tenemos que ser protagonistas en los distintos ámbitos partidarios y políticos. Pero además me congratula el hecho de que sea Beatriz Argimon, una dirigente de muchos años en el partido, que vaya si lo tiene merecido. Así que me reconforta doblemente. ¿No será ahora una presidenta en el Uruguay? Bueno, eso le vamos a preguntar a la gente. Será la gente, yo creo mucho en lo que la gente resuelva, en el poder popular, esto viene de abajo hacia arriba. Así que veremos, ojalá que sí. ¿Decidida ya la candidatura o va a esperar por ese sondeo del timbrazo primero? Bueno, no, vamos a esperar un poquito más que el timbrazo. Esta decisión la vamos a tomar en el segundo semestre de este año, pero vamos a seguir trabajando, consultando a la gente, consultando a los compañeros y dialogando con los compañeros del partido. Es importante el apoyo también de muchos compañeros del partido. y por supuesto, mucho más importante todavía, el apoyo de la gente.